Es una reunión cumbre de los ex casi ángeles, aplausos Gracias Es un momento épico, ¿cómo es? ¿Puedo sumarme? Estoy listo Final del rex Yo no estaba, pero a ver, ¿cómo decía? Estoy listo ¿Ustedes no cantaban? Ah, ustedes eran las que... Ustedes eran las que agitaban Claro, claro, claro Estaban los dotados de este lado, ¿no? Exacto ¿O ustedes más la actuación, eso? Qué lindo encuentro, qué lindo Ya me imagino a los fans acá, recliteando, likeando Explotando en el cerebro con colores, arco iris Toda una cosa hermosa Cuando ustedes se juntan, pasa algo muy lindo ¿Ustedes hace mucho no se veían? ¿Cuánto tiempo? No sé cuántos años 2019, parece ¿2019? Wow Recordamos porque Gase fue a vivir afuera también, hubo también desencuentro Es como la estrella que desaparece Se va a sus pagos y le invitó a grabar Y no te contesta No te contesta Es muy a mi taño, Gastón, chicos Muy, ¿no? Quiero irme un poco para atrás ¿Cómo eran esos días de grabaciones? Y también vinculemos luego con la comida Digo, ¿alguien llevaba su tupper en ese momento? ¿Alguien de ustedes es un buen asador? Emilia Para mí era re innovadora con la comida Es de las mejores personas que empecé a escuchar que mucha ensalada Exacto Comer sano, para mí es Mary un poco en ese momento Semillas Semillas, mucho semillas Realmente la ensalada de lechuga, de ruta, no sé qué, meterle calabaza Mucho turrón de pistacho Te veo así como metiendo, innovando, ¿no? Innovando un poquito Tengo el registro de Mary en el buffet, ¿no? Agarrando el bowl para hacer la ensalada Era como nunca terminaba de servir Porque se servía de todo Era tipo cuatro, un huevo, dos ensaladas Se buscaba y la condimentaba muy bien Sí Es una gran condimentadora de ensaladas Bien Y pregunta, ¿ser madre a las dos? Porque justamente sus acompañantes son madres Digo, ¿aplica, aporta algo a esta forma de cocinar? Cuando te traen un conejo y decís dos guarniciones Esa imaginación de tener cuando tenés hijos, ¿no? Que tenés que salir con algo nuevo tal vez todos los días Porque se aburren Sí ¿Aportó algo? Sí, obvio La rapidez mental La chispa, ¿no? Sí, de tener que combinar Y también la velocidad Sí, la velocidad, ¿no? Sí Quiero mamá, quiero ahora, quiero ahora No, quiero ahora A mí Mila tiene hambre Sí Estoy a segundos de que abra así Y agarre galletina Y es como, no, no, ya Ya está la comida y sale Claro Te hago una tortillita de acelga, algo Hay que sacar Ustedes deben tener más cosas de la era Que sufriré lento Que nosotros los tres seguro Claro Seguro, seguro Hay hijos, todo Y esas giras, chicos ¿Alguna anécdota linda que tengan? Que no hayan contado Porque ustedes son de tirar esas bombas de anécdotas Y que la gente le encanta Esto se está riendo muchísimo ¿Hay algo? ¿Hay algo? No, no Es que anécdotas de montones Han pasado Muchas giras Mucho micro Mucho avión, ¿no? ¿Es contable? ¿Es contable? ¿Es contable? Porque hay algunas que no se pueden costar No, hay un montón Me encantaría ¿Alguna gira? ¿Hace más no se cae un avión? ¿Cómo? Sí, el avión lata Esa la puedo contar A ver Si se pisa en una botella en un avión chiquito ¿Por qué? Porque yo fui a acudir al baño muy seguido Ok Y nos habían contratado un avión privado Sí ¿Vos 20 para nosotros? ¿Un abuelo era allá? No, claro Podíamos frenar, obviamente Pero el avión te parás como era, ¿no? Entrábamos agachados Pero que era una cosa así Era chiquita No, ustedes estaban No, no ¿Estaban todavía? No, no No quisieran hacer duro en su viaje de cine Porque había una época que se abrió, ¿no? Un poco esto Claro Hay como los teen y los casi Los teen y los man No No Pará, yo fui a una con lo bien Lo vuelto a ver más Ella se vendió esto Vamos tú estuve a otro lado, ¿no? Claro Yo primero fui man Terminó en la serie Y seguí como team Nosotros somos Má Y somos cuatro Pero buscamos al quinto Y ya lo encontramos ¡Folix! A pesar que vos vayas en otro país Que te vayas y vengas ¿Ustedes se generó algo? ¿Sí, un grupo de WhatsApp? ¿Hay algo activo ahí? Como ven y lo seguimos viendo Bastante Bien, bien Se generó una amistad linda Y más, lo que pasa es que Aunque viva En donde viva Es como que Yo lo dije a la otra vez Vuelve y sigue siendo el mismo O sea, y es Es el hombre que no envejece Como dijimos Así como lo ven 87 años ¿Sí? Bien venía Muy bien Bien llamé a mi botón Igual tenemos el grupo Hablamos mucho Ok Tres, dos, uno ¿Estamos todos? A ver Ahí ¡Tum! Hermosa ¡Ay, qué fe! Los chicos de Casián Gracias Gracias ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina